Hola amigos sean bienvenidos a la primera guerra de la temporada 41 y esta vez Chidaya Sassi nos enfrentamos a Salty como saben esta alianza estas últimas temporadas ha sido muy complicada sobre todo porque incluso ha llegado a empatar contra GT40-00 entonces imagínense primera guerra en la primera guerra usualmente las alianzas suelen hacer más bajas de lo normal entonces teníamos que andar con cuidado obviamente y bueno me tocó compartir línea en la sección 1 en el camino 5 con el buen Eric que por cierto bueno espero no spoilearles pero va a ser su única guerra en la alianza porque pues por problemas en la universidad o sea bueno no problemas sino que horarios en la universidad no va a poder continuar jugando a full entonces una desgracia no pues ni modo y bueno esa pelea contra Wong chavos fue simplemente sencilla lo único el bueno el único problema que tuve en esa pelea fue que me puso la cross fight ability que es una habilidad que cuando él muere con más de una barra de poder creo que el enemigo con el que tú te enfrentes con ese luchador va a iniciar con una ventaja de acopio de poder y una ventaja de furia pasiva entonces si va a ganar poder al inicio una barra de poder y yo así de que ok bueno esto puede complicar un poquito las cosas porque vean me tiró el especial 1 decidí bloquearlo completamente hice incorporio de nuevo le hice golpe débil y ahora si me anuló la crueldad porque es el nodo de conflictor pero en vez de que te quite desventajas bueno que tú le apliques desventajas es por ventajas entonces si mi daño no era tan grande aún así sabía que el último especial 2 que iba yo a tirar le iba a alcanzar al apocalipsis entonces lo bajamos sin problema alguno perdimos algo un poco de vida debido al aguijón que me ponía cada vez que apocalipsis ganaba una barra de poder entonces curamos a fantasma y ahora nos tocaba bajarnos a domino estaba seguro que le había dado pelear cuando todavía tenía yo activo el potenciador de una barra de poder y yo así de que ah eso nada más alarga la pelea e hice incorporio un poco unas cuantas veces más y pues vean nada más un especial 2 es de esperar amigos es de esperar esta temporada va a hacer incluso peleas más cortas con fantasma eso si podrá parecer fácil pero pues no cualquiera puede usar a fantasma en esta ocasión pues nos estamos llevando la trinidad completa y si también nos tocó compartir línea con el buen eric para la segunda pelea era un long shot y pues dije ok no necesito backup en ningún otro camino entonces dije mejor que eric lleve a la mole el mole es un counter perfecto para long shot si bien fantasma se podía bajar a ese long shot también decidí no hacerlo porque porque pues siempre puede haber complicaciones y la guerra estaba muy cerrada en este punto íbamos creo que uno a uno entonces si no podíamos darnos el lujo de morir más veces si queríamos intentar ganarle a esta alianza y bueno como última pelea ustedes vieron a ese doom ya ni lo comentamos era interceptar solamente es súper sencillo y en este nodo del quicksilver también interceptar bueno no interceptar sino nodo de hazard entonces cada vez que yo golpeé al quicksilver va a ganar voy a ganar desventajas siempre hay un 40% de probabilidad de que me deje desventajas entonces fantasma se beneficia de eso y pues súper sencillo dos especiales dos con ese potenciador tecnológico y pote una barra de poder hicimos la pelea increíblemente rápido y ahora pasemos a la otra cuenta amigos nos tocaba también llevar a fantasma pero hubo un ligero cambio en el equipo ok como ustedes pudieron ver también lleve a nimrod entonces que es lo que tengo que hacer aquí no puedo echarme para atrás luego luego tengo que interceptar con especial como ustedes pudieron ver en ese especial dos y listo finiquitado ese void perdimos algo de vida por las desventajas que yo tenía pero pues no pasa nada cuestión de curarnos para otras peleas porque si teníamos más peleas con ella pero en esta en esta cuenta íbamos a utilizar a los tres luchadores ok ahora weapon x porque no fantasma fantasma puede complicarse bastante porque recuerden que cada vez que se vuelve incorpórea fantasma gana imparable el weapon x entonces es un counter para fantasma si bien si puede llegar a serlo se puede complicar entonces para qué mejor llevamos a nimrod lo cual es un counter perfecto un especial dos y listo ahora sí curamos con orbe grupal porque íbamos a usar nuevamente a los dos luchadores y dije bueno vamos a darle ahora a la araña suprema del camino nueve también hazard entonces cuál es la estrategia contra esta araña no hacer golpe medio recuerden que los golpes medios hacen que active su incorpóreo que hay la araña entonces interceptamos con especial dos teníamos una furia y pues como la araña tiene muy poca vida esta ha sido la pelea más corta que he hecho 10 segundos en esta pelea que podemos comentar amigos fantasma es fantasma amigos por eso sigue siendo la mejor tecnológico del juego duela a quien le duela no oigo lloros porque bueno no leo lloros no porque simple y sencillamente ustedes lo vieron todavía nimrod igual es muy bueno da su batalla pero no es tan rápido como fantasma y bueno nimrod contra luchadores que activen eficiencias como lo es kitty pride igual una bestialidad no entonces lo bajamos sin problema alguno y ahora nos tocaba bajarnos a hulkling amigos hulkling en el nodo de safe ward se beneficia el nodo global hud mi hud es rango 4 entonces nada más tenía yo que estar pendiente de ese imbloqueable y ustedes van a ver que a lo largo de la pelea me sucedió algo extraño ok bueno luego vamos a abordar a esa parte me puse solamente dispersión por 3 creo que debía haber activado dispersión por 4 pero solamente dejé dispersión por 3 porque dije voy a generar mucho acopio de poder no quiero hacer especial 3 y especial 3 especial 3 porque va a alargar mucho la pelea entonces igual estábamos batallando con el tiempo porque el tiempo estaba muy parejo entonces si queríamos ganar por empate pues teníamos que hacer muy buen tiempo entonces cuál es la estrategia con hud ir consiguiendo las balas aplicándole esas maldiciones al hulkling para ir acumulando el daño y pues tratar de que ese stagger entorpecimiento que le activamos no se vaya cometimos el error de que se fue aquí lo golpeo y es lo que les dije vean el timing que yo sepa estaba bien estaba correcto y me hizo parry así que ok bueno vamos a intentarlo nuevamente en esta ocasión no me hizo parry le anulamos ahora si le pusimos el entorpecimiento tratar de que ese entorpecimiento se mantenga para que así no vaya generando ventajas entonces solamente tenemos que golpearlo para que vaya renovándose cada vez que aplique una bala y pues ahora si tiro este especial 2 voy a tener 40 cargas de balas y ya con eso debe fallecer ese hulkling ahora si lo baiteo para que venga y activo el fallo de hud para que no me golpee y listo tiro golpe fuerte se murió ese hulkling y bueno esa fue toda mi participación en esta guerra amigos como ustedes pueden ver desgraciadamente no nos llevamos la victoria salty hizo una guerra increíble mira que hacer solamente una baja en la primera guerra de la temporada es de aplaudir felicidades para ellos lo hicieron muy pero muy bien nosotros no lo hicimos mal en el punto de la guerra que estamos bueno que estoy grabando ya el video ya nos faltan 11 nodos llevamos 3 bajas mi grupo no murió lo limpiamos al 100% con 0 bajas pero pues desgraciadamente si en el grupo 1 creo que dieron 2 bajas y en el grupo 2 una baja ni modo son cosas que suceden no fue una mala guerra de nuestra parte porque pues bueno dar 3 bajas sobre todo en la primera guerra de la temporada no está mal pero a veces no es suficiente para llevarte la victoria entonces en tiempo íbamos a ganar en tiempo porque hicimos mucho menos tiempo que ellos pero les digo no fue suficiente así que pues ni modo tratar de mejorar tratar de no morir muchas veces porque bueno si 3 veces se considera mucho wow es increíble no les digo felicidades para salty hicieron una increíble guerra si siguen jugando de esta manera créanme que salty puede conseguir el podio fácilmente de esta temporada así que pues bueno no resta más que desearle mucha suerte a esta alianza y tratar de recuperarnos nosotros porque pues todavía esto no acaba es la primera guerra apenas recuerden que hemos conseguido el top 3 incluso perdiendo 4 guerras entonces todo es posible todavía así que pues bueno esto ha sido todo por la primera guerra chavos espero les haya gustado mucho gameplay de fantasma uno que otro de hud y nimrod pero si esta temporada pinta a mucho fantasma amigos ustedes lo han visto así que pues bueno yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente vídeo cuídense mucho bye